No sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mis tatuajes o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tu y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día